Por completo, a cada paso Rosalía y Jeremy Allen confirman su romance Tras su mediática ruptura con Raúl Alejandro, la cantante española Rosalía ha sido vista nuevamente con el actor estadounidense Los comentarios en redes no se han hecho esperar y muchos de sus fanáticos están asombrados porque dicen que no le guardó luto al que parecía ser el amor de su vida Las especulaciones sobre la posible relación entre la aclamada artista Rosalía y el actor de cine y televisión Jeremy Allen finalmente han sido confirmadas gracias a fotos exclusivas que captaron a la pareja tomada de la mano en las calles Los rumores sobre su vínculo amoroso surgieron desde el pasado mes de octubre y ahora unas imágenes que se han hecho virales en las redes sociales son una prueba clara de su romance En las imágenes, ambos se pueden apreciar cada vez más cercanos pues la exitosa cantante española y el galán de Hollywood aparecen caminando juntos de la mano, con ropa casual y luciendo muy tranquilos La pareja no pudo pasar desapercibida por los paparazzis y con su paseo, dejaron claro que su relación va más allá de la amistad Esto ha generado un revuelo en las redes sociales donde los fanáticos de la talentosa cantante y del actor han expresado su alegría por esta confirmación pues ven a la cantante sonriendo nuevamente y abriendo su corazón Sin embargo, hay seguidores que también la han criticado pues en julio se confirmó que su noviazgo con Raúl Alejandro había llegado a su fin y no han pasado más de seis meses desde aquella separación Además, la comparan con el artista puertorriqueño quien hasta el momento no ha dado indicios de tener una pareja Lo cierto es que desde comienzos del mes de noviembre la Rosalía había sido vista con el actor estadounidense Jeremy Allen paseando juntos por las calles de Los Ángeles lo que inició una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales sobre una posible relación entre ambos teniendo en cuenta que Rosalía estaba soltera Y ahora, después de todos los rumores se termina confirmando el romance que ya recorre los medios de todo el mundo ¿Qué opinan ustedes de todo esto? Déjanos un comentario, dale me gusta y comparte este video con tus familiares y amigos Nos vemos próximamente, aquí en su canal favorito Entretenido TV